Muchísimas gracias hoy por acompañarme aquí, ha sido un placer cantar delante de todos vosotros. Me han dicho que está todo el pueblo, así que de puta madre. Ya, tú no, hombre. Digo los de atrás, que están por ahí, que serán los paisaniños que viven ahí en el polviño. Así que muchas gracias por estar hoy aquí tomándote una copita y descubriendo música nueva. Ahí está esa señora que no sé quién es. Gracias, gracias. Que, bueno, esta canción seguro que igual no suena, así que... Si pudiera quedarme callado, si pudiera coserme los labios, Lo diría tan alto y tan claro, que no puedo olvidarte. Y dicen que no, que ya no estás. Si pudiera comentarles que de hotel, que lo dejamos escrito en la frente, que todo es distinto. No, 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 no. Y nadie que lo mide, yo soy de ti, y esta vez, y esta vez confesaría, que no duele la caída, que se cierren las heridas, y todo es por ti, todo es por ti. Y aún no es que era ese plan perfecto, y esas ganas de ver, no sabes nada, y el idioma que tú y yo sabemos, de tu cuento y el mío, y te esperaré, si no te alejemos, la razón que hay en mis ganas, puedo echarme atrás, volver, puedo me gozar, y esta vez, y esta vez yo te diría, que no hay viento que se lleve, que no hay nadie que lo mide, que yo soy de ti, y esta vez, y esta vez confesaría, que no duele la caída, que se cierren las heridas, y todo es por ti, todo es por ti. Y esta vez, y esta vez, y esta vez confesaría, que no duele la caída, que se cierren las heridas, y todo es por ti. Y esta vez, y esta vez, y esta vez, y esta vez, que no duele la caída, 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 que no duele la